Soy Martín Berasategui, soy cocinero Y he elegido la ciudad de San Sebastián porque es mi ciudad, porque ahí es donde está mi gente y porque de todas las ciudades que conozco del mundo es la mejor y la más bonita y la que mejor gente tiene. Y el donativo que quiero que deis va a la Asociación Española contra el Cáncer en Guipúzcoa.